El mapa meteorológico de hoy muestra 42, 44 grados, 39 grados en las Islas Baleares, temperaturas extremas que ya no tienen que ver con lo que venía siendo calor o venía siendo picos de calor que podía ocurrir dos veces al año, no todos los años, tres veces al año. Cada vez se intensifica más y dura más la temporada de verano con estas temperaturas extremas. Por eso es importante prepararnos, desarrollar capacidades, como decía antes, también institucionales para seguir facilitando el que esta ola de calor cada vez más recurrente no se cobre en nuevas vidas.